Comunidad de mi lunch, ¿cómo están? Buenos días. Es después de una semana o casi dos semanas de no verlos. Finalmente, es lunes de lunch for adults. Y hoy les tengo una opción de desayuno. Ahora no va a ser nuestro lunch, el que nos llevemos a la oficina o al lugar a donde vayas a trabajar. Hoy va a ser una opción de desayuno. Una opción de desayuno que me encanta. Vamos a hacer avena, pero de la avena que no la cosemos en la estufa, en una ollita. Sino de la avena que la dejamos reposando en el refrigerador. Y que se hace rapidísimo porque la dejas una noche en el refri. Y además, ahorita porque está haciendo como calor, es súper fresca. ¡Hola, Pabe! ¡Buenos días! Entonces, vamos a hacer una avena bicolor. ¿Por qué bicolor? Porque una va a ser de vainilla y otra va a ser de chocolate. Fíjate, bueno, de cacao. Entonces, vamos a hacer una avena bicolor. Para eso necesitamos hojuelas de avena. Ya sabes que si las compras a granel, primero enjuágalas. Y si están en bolsita empacadas, no hay problema. Las puedes dejar así. Vamos a necesitar cacao. Compré dos tipos de cacao y los puse en uno mismo y se hizo como de dos diferentes colores. Pero acuérdate, el cacao. Lo único que debes de saber en las etiquetas, si dice cocoa, nada más checa que no tenga azúcar añadida ni algún producto lácteo. Y fuera de eso, es igual que el cacao. Ok, entonces cacao. Y para nuestra otra avena vamos a necesitar vainilla, un poquito de chía que le vamos a agregar a las dos. Y para nuestros toppings decidí ponerle un poco de pasitas. Porque ya ven que la avena pues no, tiene como un sabor neutro, no es ni dulce ni ácida. Entonces, para hacerle un poquito dulce, puedes añadir miel. La miel es genial. O yo le voy a agregar pasitas para que tenga como ese sabor dulce. Por supuesto vamos a necesitar leche. La leche que tú quieras, yo elegí de soya. Acuérdate, muchos escandalizan por la leche de soya. Es buena, nada más elige que sea orgánica. Yo tengo la marca Boulder, esa es orgánica. No tiene azúcar añadida. Y la soya es una fuente de proteína. Y como frutas voy a elegir un mix de moras, digo de verdes. Que traen moras, fresas, zarzamoras y así. Entonces los voy a bajar tantito para que vayan viendo como lo vamos a hacer. Que es súper rápido. Lo primero es que puse dos, vas a necesitar dos jars o dos bowls. Una para hacerla con cacao y otra para hacerla con vainilla. Y nuestra medida de avena va a ser una taza. Una taza. Como siempre se me sale todo. Y otra taza para la otra avena. Así pero sin tirar, ¿verdad? Bueno, aquí está mi otra taza. Después a una le vamos a poner media cucharada de cacao. Y a la otra le vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla. Acuérdate que el extracto de vainilla pues viene súper concentrado. Entonces por eso la cantidad tiene que ser una cucharadita. Porque si no, va a saberte como amarga. Entonces una mini cucharadita. Nada más como para darle el toque a vainilla. Y después a ambas le vamos a poner media cucharada de chía. Acuérdense que la chía es fuente de proteína, ayuda a la digestión, es antioxidante. Entonces es una morir a nuestra chía. Y ya que los tienes así, lo que vamos a hacer es ponerles a cada uno un poco menos de una taza de leche. De la leche vegetal que tú elijas. Y ya que le pusiste líquido, vamos a taparlos. Y los vas a mover como si no hubiera un mañana. Para que todos los ingredientes se integren. Mira, te va a quedar como chocolatosa. Y la otra, obviamente como es de vainilla, pues quedó como blanca. Chocolate y blanca. Así, ya que los revolviste para que los ingredientes se integren. Los vas a poner en tu refrigerador toda la noche. ¿Ok? Entonces ahorita los voy a meter al refri. Y te van a quedar así. Si te fijas la consistencia cambia. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de cada uno en nuestro jar que te vas a llevar al trabajo. Ay, además no saben qué rico huele con el cacao. Es así como de chocolate en la mañana. Si la cantidad es mucha para ti, puedes ponerle como mitad y mitad que te quedaría en total como una taza de avena. Y después encima le voy a poner de la de vainilla. Y así te va a quedar una capa de avena chocolatosa. Y una de avena de vainilla. Y ahora lo único que tienes que hacer es elegir la fruta de tu preferencia. Puede ser, acuérdate que en cuestión de frutas, puedes ponerle... Si tú quieres hacer mix de frutas, que todas sean dulces. Por ejemplo, le puedes poner aquí papaya, un poco de papaya y un poco de plátano y queda perfecto. O le puedes poner como yo un mix de berries que todas son ácidas. O solo una, por ejemplo, mango le puedes poner y queda espectacular. Yo utilicé el mix de mix con calado, que es buenísimo porque aparte vienen de súper buen tamaño las frutas. Así te va a quedar. Y luego arriba lo único que le voy a hacer es que le voy a poner un poquito de pasitas. Porque como la fruta que elegí es ácida, para no agregarle algún tipo de azúcar, lo voy a hacer con las pasitas. Y elegí las que son güeritas para darle como más color. No necesita muchas, en realidad nada más es como para darle un poquito más de calor. Y encima le puedes poner un poco de jem, que es lo que yo le voy a poner. Acuérdate que el jem también es proteína y es una proteína que el cuerpo digiere muy fácilmente. Y como es un superfood, en realidad no necesitas muchísima cantidad, solo un poquito. Para tener, para obtener todos sus beneficios. Y tarán, así nos queda nuestra avena bicolor. De sabor chocolate y vainilla, bueno cacao y vainilla. Con nuestros frutos rojos, nuestras pasitas y nuestro. Espero que te haya gustado. Yo literal así salgo corriendo al trabajo, nada más la voy a cerrar. Y va a ser mi super desayuno en la oficina. Espero que te haya gustado. Hola Jessy, buenos días, buen inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes y el miércoles. Acuérdate que nos tocan smoothies. Así que, que tengas un super buen inicio de semana. Bye, bye.